Más que Sucu Santa Cruz, Obidau Santana, autoridad local Sira, decidió beneficiar Sira en la lista y hacer Sucu Deit. Más que Sucu Comoro o Pecora, y le daban a la lista de beneficiarios de ella, y de ir a la aldea, y de mantener la distancia social. Además, la comunidad más fácil de hacer Sira en la Nara, y de la aldea Sira, y de la comunidad, y de la ciudad, y de la lista de beneficiarios de ella. La aucune toda su pregunta va a ser en la calle, cuando Sucu Continua va a ser en el Prиса Más que el gobierno del municipio. La Sucu Comoro, el Butornez, de la costa, informan, que a Sucu Comoro beneficiarios en ella no los ingresos, pero los problemas también pueden hacer solución. La lista de. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.